Bueno, saludo a mi gente que siempre a través de Guaraneros Unidos nos dan seguimiento. Hoy estamos aquí porque decidimos, desde el primer día, sacar estos vehículos de basura que estaban en el ayuntamiento, que realmente no resaltaban nuestra cualidad como municipio, un municipio desarrollado, bonito, limpio. Y hoy hemos dispuesto a sacarlo, gracias a Dios, ya teníamos unos días esperando la grúa. Y este va a ser un área de embellecimiento. Ya Naira tiene unos planes de cómo intervenirlo, que ya en los próximos días de Naira ya empezarán a trabajar con eso. Tú le puedes explicar tú, mejor que yo, que tienes ya la visión de lo que será este espacio. Y durante mucho tiempo fue un área que acumulaba, o era más bien un punto de basura. Es bueno que Naira, para que la gente entienda el contexto de lo que va a ser esta parte ahora, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Me puedes explicar? Sí, bueno, de manera breve, realmente, como tú bien lo decías, realmente para nosotros, estos camiones aquí parqueados desde el día uno han sido un dolor de cabeza. Y escuchábamos las quejas, pero también nosotros teníamos la misma queja. Y la idea es embellecer esta área aquí y no parquear camiones. Ya aquí no se parquearán camiones, dentro de lo posible. Tenemos ya un equipo por aquí que Dios mediante nos van a ayudar a embellecer esta área. La idea es crear unos murales bien bonitos que destaquen los símbolos o los que destacan nuestro municipio. Esos detallitos. Y que vengan a disfrutar la gente. Aparte de que estamos observando que embellecieron el parque, que está muy bonito, según la gente que nos contactan a través de Guaraneros Unidos, ¿tienen otra área de las Guaranas que vayan a intervenir también, que vayan a embellecer? Sí, el foco es que la Guaranas sea un municipio moderno, bonito y organizado. Vamos a embellecer el área frente a la Escuela de Arriba Antonio, la Escuela de los Jardines, y otras áreas específicas que no quisiéramos hacer menciones hasta que no las realicemos. Porque saben que nos gusta siempre hablar con los hechos, pero nosotros de manera permanente estaremos interviniendo todo el municipio, todo el municipio de manera constante. Lamentablemente no podemos hacerlo todo de un día para otro, pero sí llevaremos acciones día tras día. Pequeñas acciones que van a ir dando resultados. Y que todo lo que esté eso sepan, todo lo que esté a nuestro alcance, que se puede embellecer, se va a embellecer. Pueden contar con eso. Pues ya usted sabe, muchas gracias alcalde, muchas gracias vicealcaldesa, Guaraneros Unidos, estamos dispuestos para lo que sea, que sea en bien de la comunidad. Gracias, Guaraneros Unidos. Porque también si hay cualquier cosa mala, por aquí también se lo vamos a recordar al alcalde. No, y resaltar, Franklin, esto no es una promoción. Agradecer a Guaraneros Unidos que dentro de su posibilidad y su sacrificio nos está apoyando con las fiestas patronales. No solo con las transmisiones, también con un aporte. Muchas gracias. Gracias, Guaraneros Unidos. Para adelante. Gracias. 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 Gracias.